Permitió que es toda una mujer Ya pasaron los años Y aquellas noches cuando dormías Entre los brazos de mamá y papá Y aquellas noches cuando dormías Bueno, mil felicidades El vals de papá e hija Vamos a hacer el brindis por favor Y le voy a pedir el favor De que se acerquen Don Elías no se vaya por favor Se me acerca también por acá la señora Rosalba También le pido el favor A los padrinos del brindis Le voy a pedir el favor De que se me acerque por acá A los padrinos María, Fernanda A Jennifer Ojeda también Queremos a los padrinos de velación A la señora Rosa Inés y Fernando Ojeda A los abuelos Graciela y Adolfo María Elena y Samuel Y además algo insólito esta noche Señoras y señores Por primera vez Tenemos el gusto De presentar en una quinceañera La presencia de la bisabuela La señora Julia Pedraza Pero le pido un aplauso fuerte Fuerte para la bisabuela La bisabuela La señora Julia La señora Julia Pastraza Mil felicidades También a la tía María Yala Y Eric Y Jimena Los quiero a todos en frente por favor Pasen con sus respectivas copas Todos por favor Y también me dice la señora Rosalba Que quien quiera pasar con sus copas De los familiares y amigos Que están allá Acompañándonos en sus respectivas mesas Son bienvenidos Todos los que quieran pasar aquí en frente Todos los que quieran pasar aquí en frente Para el brindis Son bienvenidos Es una invitación de la señora Rosalba Dime Momento del protocolo Ok ¿Quién quiere pasar dentro del grupo de amigos y familiares Que nos acompañan hoy Por acá ¿Quién quiere pasar por acá el brindis? ¿Quién quiere acompañar a la familia? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién quiere pasar por acá el brindis? ¿Ustedes? ¿Alguien quiere pasar el brindis? Bueno Tal parece que somos Los que estamos aquí en el frente Señora Rosalba Así es que Somos los que estamos Nadie más quiere pasar Ok Le pido el favor a los meseros De que nos sirvan más Champán Alrededor de las mesas Están por ahí La champán Me dice aquí la señora Rosalba Quince años Quince años Quince años Que no se repiten Quince años Es pasar De la niñeza De la adolescencia Es entrar al mundo Desconocido Y nuevo Es celebrar Lo vivido hasta aquí Es continuar Sintiéndose Querida Y acompañada Por sus padres Esos son los quince años Esa es la fiesta Y es por eso Que estamos aquí presentes La abuelita Celia La anuncia Que no puedo venir Pero está con el corazón Y hoy nos está acompañando Adolfo también Mil felicidades Y entonces A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Salud Vamos a hacer el brindis Salud 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 Levantemos esas copas Por allí Salud A la cuenta de uno A la cuenta de dos Salud 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 por nuestra quinceañera Buenaventura Prosperidad Y que Dios y la Virgen La acompañe En todo instante En cada segundo De su vida En cada minuto Cada día Cada año Salud En nombre De nuestra quinceañera En nombre De la señora Rosalba En nombre De don Elías Una bella fiesta Sin locura Sin locura dudas Mil felicidades Así es Y ahora Y ahora ¿Está listo? ¿Estamos listos? ¿Sabes? Tú ya sabes ¿Qué es? ¿No? Ok Pepe ¿Tiene por ahí Algo para animar A nuestra gente? Ok ¿Quién quiere tomarse Fotos aquí Con la quinceañera? ¿Quién quiere tomarse Fotos por acá Con la quinceañera? ¿Todo el mundo? Quiero, 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 quiero Quiero gente aquí al frente Todo el mundo aquí al frente Todo el mundo aquí al frente Vamos Fotos con la quinceañera Vamos, 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 vamos Vamos, gente Vamos, vamos Gente Vamos con lo que No importa Con el niño también Vamos, vamos, vamos Todo el mundo La gente que está allá atrás Quiero gente con la quinceañera Fotografía con la quinceañera Acá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Quién quiere acompañar? Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos quiero gente, quiero la foto de la quinceañera, todos, allá, vamos con la fotografía, vamos, 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 mi reina, vamos, vamos allá al frente, vamos, 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 vamos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere foto con la quinceañera? ¿No quiere foto con la quinceañera? ¿No? ¿Le da pena? Ok, los que somos, al frente, por favor, en frente, en frente, por favor. ¿Cómo? José Luis Romero, José y Ángel Romero, los están esperando aquí en frente. Ok, los abuelitos, en frente, por favor. ¿A quién? Vladimir Romero, Memín, te están esperando por acá. Pongo a la abuelita aquí en frente. Póngase aquí en frente, las abuelitas. Espérate, espérate, espérate. Abuelita, ven por acá, ven por acá. Ven. Con cuidado con la bisabuela. Bájense un poquito, bájense un poquito los que están en frente. Bájense, 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 bájense. No sales, no sales, ven, ven, ven para acá. Ok. Dale. Bájense, bájense, bájense. ¡Suscríbete!